Estos son para los clientes premios Los clientes premios Pelea Calle Genia Goe Sexual Ya estamos aquí en el canal de Canelo Con el canal de San Junior Canelo de Canelo de Canelo Un upper crossfit Ya bien, la palabra bonita 100 puntos para el Canelo 9 puntos, Julio C Ya bien, la palabra bonita Calle Marga Porque tenemos aquí En la casa del boxeo Aquí enfrentamos La afición del boxeo Un espanto Un espanto al Canelo Un espanto al canelo Estás tomando la pelea No, 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 no El ganador es Julio Cesar Un espanto al canelo Round 2 Round 2 Se viene la ronda de la ronda Pumbre los dos Julio Cesar contra Canelo Canelo es el del calzón Corto Y contra Cesar es el del Cantor al canelo Y el cantor al canelo también El round número 3 Julio Cesar con los El golpe bajo Golpe bajo Y su exclusión de parte Julio Cesar Chávez y el Canelo Sube, óyoo Ay, no, p***o, se viene con el golpe más bajo Y el loco, ya lo tiene Canelo contra la cuerda Un láponero ahorita, que pienses Y es punto pa' Canelo No es punto pa', la concha y tu hermana Se viene aquí, seguimos la pelea Láponero, sí Seguimos, el puerto es una mierda Sigue la pelea, láponero ahorita Ay, 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 ay Canelo con la loca Oh wow 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 Se acaba el round Se acaba el round Estamos de comer, estamos del agua aquí Eh, tu eres, tu eres Diego, tu eres la chica del cartel Ronda 4, ronda 4 Ronda 4, ronda 4 Tien, tien, tien El referido por Oh, 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 oh Se hace el que no sabe El que no sabe Julio Cesar esta en desventaja por la posicion Sexual Manos que se levanto el Se levanta, se levanta los 8 segundos Viene el canelo Uy, uu, uu Mira aqui el canelo La posicion de la mantis Uy, un golpe directo a la cabeza Uu, 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 uu Uuu, uu, 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 uu ¡Gracias!